Martínez. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, me da mucho gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Adriana. Pues ayer, como estaba comentándolo, el presidente dijo que se reuniría ya esta semana con la directora San Juana Martínez. ¿Qué tenemos al respecto? ¿Cómo va el tema, Adriana? Pues mira, nosotros tenemos información que sí se reuniría el día de hoy. Desconocemos la hora. Esperábamos que se llevará a cabo esta reunión por la mañana. Y bueno, que en caso de que tuviera una instrucción precisa de reunirnos o de acelerar, digamos, la solución al conflicto, pues nosotros estaríamos esperando que en el transcurso de este día tuviéramos alguna comunicación. Hasta este momento no hemos tenido ninguna comunicación ni de la empresa ni de ninguna de las autoridades que ha intervenido en este conflicto. Entonces, pues bueno, estamos esperando. Digamos, esto a nosotros nos da pues confianza, digamos, era algo que veníamos esperando desde hacía muchísimo tiempo. Habíamos pedido la intervención del presidente en la solución al conflicto porque ha habido diferentes intervenciones de diferentes dependencias con la intención de mediar y que esto no se prolongara. Sin embargo, no había respuesta. La negativa de la directora permanecía. Y bueno, pues nosotros insistimos mucho en que el presidente debía de tomar cartas sobre el asunto. Nosotros no tenemos prevista ninguna reunión con el presidente, a pesar de que él mismo dijo que hay que escuchar a las partes. Sin embargo, bueno, desde hace varios meses nosotros hemos venido entregando cartas dirigidas al presidente, platicándole las diferentes problemáticas y los diferentes avances del movimiento. Y bueno, pues yo confío en que él haya tenido ya la información suficiente. Digo, no con eso no dejamos de pedir que él nos pueda recibir también para que escuche la versión de los trabajadores, ¿no? Independientemente de esto, pues bueno, sigue nuestro proceso jurídico. El día de ayer, justo después de que se pronunció el presidente, nosotros desahogábamos una audiencia como parte del proceso de imputabilidad que interpusimos como sindicato. Nada más para recordarle a tu audiencia, este recurso de imputabilidad significa que ante la falta de acuerdo, de diálogo, le pedimos a la autoridad laboral, en este caso la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que ellos resuelvan este conflicto laboral. Y esto se ha venido desahogando. Ayer tuvimos audiencia en la que se presentaron pruebas. Una de estas pruebas es la prueba confesional y el próximo viernes a las 11 de la mañana se va a desahogar la prueba confesional en la que ambos partes, pues dicen sus dichos sobre el conflicto. Esperamos que después de esta audiencia, que la Junta ya tenga todos los elementos suficientes para dar un fallo que nosotros, por supuesto, esperamos que sea a favor de los trabajadores. Adriana, en estos días, bueno, de hecho desde el año pasado el presidente instaba a que se resolviera este problema incluso para antes de Navidad. Vemos que eso no solo no sucedió, sino vemos también un claro respaldo al presidente a la hora de hablar de la directora San Juana Martínez. Algo que me llama la atención de lo que estás comentando, es que no se plantea el día de hoy una reunión con la directora, pero con ustedes no ha tenido un acercamiento, digamos, un poco más directo. ¿Esto a ustedes les dice algo? Pues mira, nosotros lo vemos al final como sin interés de resolver. No perdemos la confianza. Hemos tenido diferentes intermediaciones a través de la Secretaría del Trabajo de la Secretaría de Gobernación e incluso con la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Junta de Gobierno de Notimex, que hoy la preside esa dependencia. Y nosotros hemos dejado evidencia y se ha quedado reflejado en todas estas reuniones que la falta de voluntad no ha sido de los trabajadores para resolver el conflicto. Entonces nosotros tenemos confianza en que esta información esté llegando al presidente. Por supuesto, quisiéramos que nos recibiera para que él escuchara de viva voz a las y los trabajadores. Sin embargo, sí confío en que a través de estos funcionarios, pues él tenga toda la información precisa. Ahora, ¿por qué se reúne con el presidente y también tengo confianza en esto? Es porque sabemos que la directora no ha querido acatar la instrucción de resolver a través de los intermediarios de los propios funcionarios. Ha tenido reuniones con la Secretaría del Trabajo, ha tenido reuniones con la Secretaría de Gobernación y la directora sigue en la negativa. Entonces lo único que queda es que el presidente pueda darle la instrucción. Por eso es que yo insisto en que tenemos esta confianza en que a partir de esta reunión se le dé una instrucción de sí resolver. El presidente ha sido muy enfático y ha sido muchas veces, a pesar de que él sigue manifestando este respaldo a la directora, que yo considero que es normal porque al final pues era parte de su equipo y era una funcionaria en la que él confió. Que eso no quiere decir que en el transcurso pues las cosas hayan salido diferentes, ¿no? A lo que él pensaba que podía hacer con una funcionaria con estas características. Sin embargo, el presidente ha sido muy enfático en las últimas veces que ha hablado del tema. Que se resuelva pronto, que se respeten los derechos de los trabajadores y que se respete y se resuelva en apego a la ley. Es lo único que nosotros estamos pidiendo. Entonces, si en esta reunión el presidente logra sensibilizar a la directora para que se resuelva y que dé la instrucción de que se resuelva de forma definitiva, la verdad es que para nosotros es lo que estamos esperando. Hoy estamos cumpliendo 328 días de huelga. Entonces, si se concretó la reunión de hoy y hay una respuesta pronta, pues estaríamos resolviendo la huelga lo más pronto posible. Nosotros estamos dispuestos a ello, tenemos la disposición y necesitamos que haya voluntad de la otra parte para que así sea. Adriana, y pues como bien dices, pues ya prácticamente un año o cerca de un año de esta huelga y sobre todo en medio de esta pandemia que pues ha afectado pues los bolsillos pues de todos los mexicanos y en particular pues mirar el sector periodístico, los periodistas que pues en muchos momentos adicional a esto de la pandemia hemos batallado, ¿no? En la situación laboral en general en muchos medios. Actualmente en cuestionen también de salud, ¿cómo están los compañeros? Hemos visto también de pronto algunos comentarios o algunas notas relativas a pues obviamente a la situación económica que están atravesando y también incluso a nivel salud. Así es, la verdad es que estamos atravesando una situación compleja porque bueno, ya de por sí estar en un periodo de huelga en el que se suspenden los salarios para los trabajadores en general, pues bueno, eso ya supone una complicación. Sin embargo, como bien dices, de estos casi 11 meses que ya vamos a cumplir de huelga, 10 han sido en pandemia y pues no hemos estado ajenos, ¿no? Hasta el día de hoy tenemos 12 compañeros que han resultado positivos positivos de COVID. Tenemos el reciente caso de una compañera que desafortunadamente, bueno, ha sido de las más recientes y ha tenido complicaciones de su salud. Hace unos minutos informaban entre los compañeros que está recibiendo oxígeno, pero bueno, el resto de los compañeros han seguido evolucionando en esta, con la enfermedad. El asunto es que no solo son los compañeros quienes se están contagiando. En el caso de esta compañera que yo mencionaba, se contagió ella, el esposo y su hijo. Entonces, de repente, como tú bien dices, es una situación en la que ya no puede salir a buscar ingresos. Muchos compañeros están buscando ingresos en el día a día, digamos, y que no los están encontrando porque no pueden salir. Entonces, y si la situación se complica con la familia, pues es mucho más delicado. Por eso es que nosotros hemos insistido tanto y hemos pedido una solución pronta y la intervención de todos los funcionarios que fuera posible. O sea, en realidad, la huelga es, estamos defendiendo nuestros derechos laborales y humanos dentro de la fuente de trabajo. Sin embargo, esta situación de la pandemia vino a complicar toda la situación en general y no podemos, no tenemos los recursos para poder enfrentar la enfermedad si de por sí ya había una crisis económica. Entonces, por eso es que yo insisto en que si a partir de la reunión de hoy el presidente logra instruir esta resolución pronta, nosotros vamos a ser los más dispuestos a acatarla y estamos muy dispuestos, por supuesto, también a rescatar a la agencia de noticias, que también es un, tiene un papel fundamental en este momento de informar a la población. Claro. Gracias, Adriana. Pues vamos a estar muy atentos a ver las informaciones que resulten de la probable reunión el día de hoy del presidente con la directora de Notimex, San Juana Martínez, y también a lo que pasa el viernes. Y seguimos en contacto, Adriana, para darle seguimiento a este tema que ojalá se resuelva lo antes posible. Claro que sí. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto saludarte. Igualmente, Adriana Urrea, muchas gracias por esta entrevista. Ella es secretaria general del sindicato de...